Hola que tal amigos de Encebar, les saluda Luis Ceballos, en esta ocasión vamos a hablar de un tema importantísimo que es la higiene y seguridad en restaurantes, bares y cafeterías, pero sobre todo quiero hablarles del distintivo H independientemente de que lo tengan o no lo tengan, es importante que refuercen la higiene y la seguridad y que sigan esas ideas Primero hay que hablar del distintivo H, mucha gente nos pregunta acerca del distintivo H, el distintivo H es una especie de certificación que creó la Secretaría de Turismo por ahí de los años 90 y lo que busca es que, sobre todo en aquellos lugares donde hay muchos extranjeros que la gente que provee alimentos, que prepara alimentos, tanto hoteles como restaurantes, sobre todo, que tengan servicios de calidad y que la gente no se enferme, mucha gente cree que no lavar las verduras o no lavarse las manos es la única cuestión que tiene que ver con higiene pues resulta que no, resulta que un inventario sucio provoca problemas, resulta que hay una serie de plagas que pueden existir en tu restaurante y hay otro tema que uno no pensaría, pero que son las alergias, hay mucha gente que es alérgica al gluten, al camarón, al cacahuate o maní hay mucha gente que están realmente alérgicas, entonces deben de tener mucho cuidado con esto hay algunos puntos que deben ustedes de considerar cuando tengan un programa de higiene y seguridad cuando hablamos de higiene hablamos de que los alimentos estén limpios, que todo el proceso de los alimentos sea limpio cuando hablamos de seguridad es que no haya ningún tipo de enfermedades, pero uno de los puntos importantes que deben de reforzar con la gente que ya está y reforzarlo y reforzarlo y reforzarlo y sobre todo con las nuevas contrataciones es recepción de alimentos, sobre todo si hay un área que se dedica a recibirlos, hay todo un protocolo para eso segundo punto, cómo almacenas, en dónde almacenas, a qué temperatura quizás en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México y en otros lugares relativamente frescos en cuanto a temperatura no hay ningún problema, pero si ustedes están en América Latina, en lugares como Cartagena en Veracruz, lugares que tienden a ser calurosos, pues francamente el almacenamiento es mucho más complicado y hay muchos factores que pueden generar plagas o moho, por ejemplo, en la comida y otras cosas que le generan a la comida tercero, cómo se manejan las sustancias tóxicas, por ejemplo, cómo manejas los químicos de limpieza qué químico de limpieza manejas, es un gran problema que mucha gente tiene siguiente, refrigeración y congelación cómo están los refrigeradores o las neveras, cómo están hay un orden específico para poder hacerlo si no, te puede llegar una autoridad de salubridad y clausurar el área de cocina, hay ciertas reglas que hay que cumplir para poderse lavar las manos hay ciertas cuestiones en cuanto a protección civil por ejemplo, el manejo de gas y otro tipo de cuestiones que debes de cuidar el agua y el hielo son factores importantísimos mucha gente que se enferma, se enferma por un hielo contaminado cómo lo manejas, sobre todo si tienen máquina de hielo servicios sanitarios para empleados cómo están los baños hay que seguir la regulación en materia de baños sobre todo cuando la gente llega al trabajo la basura es un gran problema, el manejo de basura nadie quiere sacar la basura en los restaurantes en los bares, en las cafeterías y debe de tener un manejo higiénico con ciertas horas y ciertos procedimientos el control de plagas obviamente se tiene que hacer hay que diagnosticar cuáles son las plagas y qué es lo más efectivo para la zona en donde tú estás obviamente en cada zona del país hay diferentes plagas las cuales tienes tú que fumigar el personal debe de tener ciertas medidas de higiene el ejemplo del lavado de las manos debes de establecer un protocolo de lavado de manos es muy importante eso y de desinfección de muchas cosas y el tema del bar todo el bar puede ser materia también de contaminación no solamente los alimentos pues ahí lo tienes hay muchas formas de afianzar la higiene y la seguridad sería muy bueno que practiques el tema del distintivo H pero te dejo algunos puntos para que empieces a practicar tu manual recuerda que para empresas en este caso solo para empresas tenemos cursos de distintivo H y de higiene que podemos ir a dar a tu empresa déjanos tu correo electrónico y tu whatsapp para poderte enviar la información si te gustó el video dale like y si no te has suscrito suscríbete en el botón rojo y nos vemos en una próxima ocasión aquí en MCEVAL el canal para los negocios de comida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!